El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo. Por el camino preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros uno de los profetas. Él les preguntó, ¿Y ustedes quién dicen que soy? Tomando la palabra, Pedro le dijo, Tú eres el Mesías. Y le conminó a que no hablaran a nadie acerca de esto. Y empezó a instruirlos. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho. Ser reprobado por los ancianos, sumo sacerdotes y escribas. Ser ejecutado y resucitar a los tres días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Pero él se volvió y mirando a los discípulos, increpó a Pedro. Ponte detrás de mí, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con el pasaje de hoy, termina la primera parte del Evangelio de Marcos, la que había empezado con su programa, Comienzo del Evangelio de Jesús, Mesías, Hijo de Dios. Ahora escuchamos por fin por boca de Pedro, representante de los apóstoles, la confesión de fe. Tú eres el Mesías. Es una página decisiva en Marcos, la confesión en Cesarea. Es una pregunta clave que estaba colgando desde el principio del Evangelio. ¿Quién es en verdad Jesús? Pedro responde con su característica, prontitud y amor, pero todavía no es madura, ni mucho menos esta fe de los discípulos. Por eso les prohíbe de nuevo que lo digan a nadie. La prueba de esta falta de madurez la tenemos a continuación. Cuando sus discípulos oyen el primer anuncio que Jesús les hace de su pasión y muerte, no acaban de entender el sentido que Jesús da su mesianismo, eso de que tenga que padecer, ser condenado, morir, resucitar. Pedro recibió una de las reprimendas más duras. Apártate de mi vista, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Nosotros creemos en Jesús como el Hijo de Dios. En la encuesta que él mismo Jesús suscita, nosotros estaríamos claramente entre los que han captado la identidad de su persona y no solo su carácter de profeta, nos hemos definido hace tiempo y hemos tomado partido con él. Pero a continuación podemos preguntarnos, no vaya que tengamos que oír una riña como la de Pedro, si de verdad aceptamos a Jesús en su profundidad o con una selección de aspectos de nuestro gusto. Claro que sabemos que Jesús es el Hijo de Dios. Entre otras cosas, Marcos nos lo ha dicho desde la primera página. Pero una cosa es saber y otra aceptar su persona, juntamente con su doctrina y su estilo de vida, incluida la cruz, con total coherencia. Día tras día vamos poniendo a este Jesús más claro. Pero no solo tenemos que aceptarle como Mesías, sino como aquel que entrega su vida. Mañana nos dirá que acogerle a él es acogerle con su cruz, con su misterio pascual de muerte y resurrección. También para nuestra vida de discípulos suyos, quien cargue con su cruz y me siga. A Pedro le gustaba lo del tabor, lo de la gloria de la transfiguración. Allí quería hacer tres tiendas, pero no le gustaba lo de la cruz. ¿Hacemos nosotros algo semejante? ¿Merecemos también nosotros el reproche de que pensamos como los hombres y no como Dios? ¿Tendríamos que decir con palabras y con obras, Señor Jesús, te acepto como el Hijo de Dios, te acepto con tu cruz, dispuesto a seguirte no solo en el consuelo, sino también en este camino de vida, llevando la cruz para colaborar contigo en la salvación del mundo? Un bendecido jueves para todos.